Como parte del fortalecimiento deportivo a través del respaldo del gobierno municipal en cabeza del alcalde Melo Castro González, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, Indupal, apoya la selección de fútbol del Cesar, que participará desde este jueves en el zonal infantil que se disputará en Cartagena. Bueno, yo soy el entrenador de la categoría 2007 infantil, que vamos a afrontar el zonal en Cartagena, que inicia mañana. Ya veníamos trabajando hace rato haciendo varios procesos, varios filtros. Comenzamos desde el mes de noviembre, nos desplazamos a varios municipios, los corregimientos acá del norte y del sur. Y bueno, en esos filtros que hicimos escogimos un total de 30 jugadores. De los 30 jugadores hoy viajan con nosotros 19. La ciudad de Cartagena, Cartagena, estamos en la zona número 5, grupo 5, en donde hace parte Magdalena, Bolívar, Córdoba y Cesar. El primer partido es mañana a las 3 de la tarde con el local Bolívar, y esperemos que de la mejor forma hagamos un buen papel en ese zonal clasificatorio. El equipo verdiblanco lo conformará en una plantilla de 20 jugadores de diferentes clubes del departamento que sueñan con obtener uno de los dos cupos a la semifinal del certamen organizado por la división aficionada de fútbol de fútbol. El equipo cesarense estará dirigido por el técnico Jolfring Hernández. Cesar debutará el 25 de febrero, jueves, a las 3 de la tarde ante su similar de Bolívar, mientras que el viernes a la 1 de la tarde enfrentará a Córdoba. El domingo a la misma hora tendrá como rival a la selección del Magdalena. La mejor presentación interlías del departamento del Cesar en esta categoría fue en 2010, cuando el equipo dirigido, en aquella oportunidad por Juan Suzuki Miranda, ocupó el tercer lugar, cuya final se disputó en la capital de la República, y Valle fue el campeón. Bueno, esta es la selección Cesar, y te cuento que tenemos el apoyo, sí, del gobierno municipal, del gobierno departamental, de la Liga de Fútbol del Cesar, que es primordial, la está jugando toda con esta selección, que vamos a representar Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Suscríbete. 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 Gracias.